Muy buenas, bendita Youtube, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en AlbaAnime Como sabréis he venido aquí para hacer fotos para grabar un poquito de cosplay para grabar lo que es el evento y tal que creo que hay contra luz y nada, comentaros que estaré aquí acumulando, sacando tomas para que vosotros veáis lo que es el AlbaAnime, ya os digo que para mi es un evento que a mi me encanta, está muy bien diferentes actividades pero un montón de actividades y la verdad que este año lo han mejorado bastante. Así que nada, os enseño este videoblog, este ciscoblog y nos vamos viendo por ahí Así que nada, nos vamos viendo ¡Hasta luego! Con la cámara y todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!